qué onda, miren, este es mi motito, una XR 150, pero merqué esta, no sé si ustedes vean si está buena, esta es una Tornadito 250, cómo la ven, qué deferencia le hay o cómo la ven, y como ya tengo dos motos, ando vendiendo este, no sé si ustedes lo quieran por ahí, échame un grito, lo voy a vender porque ya tengo estas pinches hermosas, miren, no ocupo carro, ánimo y ya tenemos un poco de agua, y ya tenemos un poco de agua, y ya tenemos un poco de agua,